Música Sí señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Sí señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La nube estaba llena, sueñe de un palacio Un paraíso que se llama paradiso Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 A backing ресторas, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, el silencio y el silencio loco Bailando, bailando, si sea más rápido Bailando, 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 amig Chocolate earthquake, un silencio loco ¡Gracias!